Planta solar fotovoltaica OneAutos El proyecto se encuentra instalado sobre la cubierta de nuestro cliente en un área de 1.146 m2. Tenemos instalados 190 paneles, los cuales generarán 86.4 kW pico, lo que representa 129.000 kW pico por año. Este proyecto fue concebido en un tiempo de siete meses, donde se incluye la compra de equipos importados nacionales, construcción, comisionamiento y puesta en marcha del mismo. La puesta en marcha de este proyecto generó un impacto socioeconómico que benefició alrededor de 60 personas directa e indirectamente. Los beneficios que va a traer este proyecto para OneAutos es un ahorro significativo dentro de nuestras instalaciones de energía. Un 80% de ahorro de la energía que se consumía anteriormente. Lo cual representa al año una reducción de CO2 de 77 toneladas. Esta alianza con Surtigas representa para OneAutos una unión amigable. OneAutos del Cerro decide realizar esta alianza estratégica con la empresa Surtigas, ya que es líder en el mercado con 53 años de experiencia, brindándonos seguridad y acompañamiento en este tipo de proyectos.